¿Qué tal? ¿Cómo están? Esos somos nosotros los vecinos. Esto es solo una vuelta más. Acompáñennos en nuestra versión de domingo. Vamos hasta las 10 de la noche. Y es interesante lo que planteaban ahí con Sergio Benesteyn, estaba Dexter hablando de los intendentes, porque es una muestra más de que una cosa es el resultado de una elección, es decir, solo hace 7 días las urnas hablaron, y otra cosa es la interpretación de una elección. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque en Argentina la matemática es una ciencia blanda, a diferencia del resto del globo terráqueo. Acá un número vale menos que la interpretación de un número. Fíjense ustedes lo siguiente. 7 días después de que el gobierno sufrió una derrota, diría el peronismo histórica, donde perdió toda la Patagonia menos Tierra del Fuego, que por supuesto perdió en las provincias productivas, pero que además perdió en la provincia de Buenos Aires su bastión. A pesar de todo eso, el gobierno hace una interpretación y dice, como íbamos a perder por 10, por 8, por 12, íbamos a entrar en una crisis política, estos eran nuestros fantasmas, y en provincia de Buenos Aires perdimos por menos uno y medio, dos, si haces 10, menos uno y medio, en realidad ganamos por 8 puntos y medio. Esa es la vivencia subjetiva que nos hace escuchar cosas medio disparatadas. Por ejemplo, gente que interactúa con el gobierno, sus funcionarios, sus ministros, dicen que Alberto Fernández está muy, muy cómodo con el resultado del domingo pasado, que sale fortalecido, siente él, se auto percibe fortalecido, y quiere incluso negociar de otro modo la relación de poder con Cristina. Tanto es así que el miércoles hizo una propuesta, y si vamos a internas abiertas en 2023, lo dice contra el dedo histórico de los padres fundadores del kirchnerismo, Cristina, por supuesto, que siempre viene poniendo con Máximo en su pyme, su familia, viene poniendo los candidatos. Fíjense ustedes qué empoderado salió Alberto Fernández, a pesar de haber sido el presidente que administró una derrota fenomenal. Y este es el elemento del que hoy es novedad, se venía hablando, que es que los intendentes sienten que tienen el derecho a pasar por ventanilla a cobrar el cheque que les corresponde. Dicen, nosotros agarramos los remos en la provincia de Buenos Aires y suavizamos la derrota, casi la dimos vuelta. ¿Por qué digo casi? Porque un punto y medio o empatar, según la lectura que ellos quieren hacer, la empujan, la tunean y la presentan como casi un empate. Por lo tanto, paso a cobrar mi cheque. ¿Y cuál es mi cheque? Que yo ya voy dos periodos de mi intendencia. Quiero ahora que vos, presidente, y quiero que vos también oposición, me ayudes para tener una tercera vuelta de intendencia. Y quiero cerrar esta intro con lo siguiente. Cosas veredas, Sancho, cosas disparatadas que uno escucha. La semana pasada un intendente importante del Conurbano dijo, Angela Merkel gobernó 16 años, ¿por qué nosotros tenemos que tener limitaciones? Fíjense, ya cuando uno está extraviado en los pensamientos puede compararse incluso con Angela Merkel. Bienvenidos. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está Lucía Salinas. Buenas tardes. Está Adrián Amado, pero en su versión vacacional, es decir, no está, en realidad viajó por trabajo, estará próximamente con nosotros. Pablo de León, desmentime totalmente o confirmame totalmente. No, 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 porque seas el conductor de este envío, sino porque todo lo que dijiste está perfecto. ¿Qué es lo que están diciendo los intendentes bonaerenses? Dijimos, nosotros somos los responsables de la remontada, nosotros fuimos los que achicamos la diferencia en la provincia de Buenos Aires a un punto y medio, entonces ahora tenemos derecho. ¿Cómo a qué? A que una ley que se votó hace muy poquito, porque era durante el mandato de Vidal, se le modifica, hay dos chances ahí. O que algún juez en algún lado le reconozca a un consejero escolar, esas picardías que hacen la justicia, que tiene derecho, que la ley lo está cercenando a su posibilidad de un nuevo mandato, y como va consejero, sube a concejal, termina el intendente, todos felices. Porque ustedes recuerdan, ustedes que les gusta la gastronomía, ¿cómo se cocina un varón del conurbano? La receta es fácil, ponés a un intendente en el horno a gobernar 4, 8, 12, 16, y 20, y al final tendrás, abrís el horno y tenés un varón del conurbano, la vieja política, todas las mañas, todos los resortes para paratear el distrito que conduce, es decir, es una, para vos que te gusta el gobierno de igualdad de oportunidades, es una desigualdad de oportunidades para aquel que va a competir con otra lista. Y ahí vuelvo. No hay que olvidarse, perdón, en ese esquema, la esposa en el Consejo Deliberante, el hijo concejal, entonces después van rotando. Por la mante vacunada. La otra chance que hay es que algunos intendentes renuncien antes del 10 de diciembre, con lo cual se van a ir de la silla y van a tener la posibilidad de no haber completado este mandato. Escuchen esto, por favor, escuchen lo que está, dejen, dejen lo que están tomando una cerveza, apóyenla sobre un apoyador, por supuesto, no manchen la mesa, y escuchen lo que dice Pablo Durán antes de agarrarse de los pelos, miren lo que hacen, el truco. Se renuncian, o se toman una licencia, en realidad, antes del 10 de diciembre, cosa que no empiezan a transitar el último año de su mandato, cosa que el segundo mandato les queda incompleto. Y ahí aparece lo que dice Lucía, queda la hermana, queda la mujer, o queda, en algunos casos, los choferes, que hay muchas historias que un día podríamos contar de todos los choferes que han llegado. Me bajo un kilómetro antes y yo no hice el recorrido, por lo tanto, vale una reelección más para mí. Igual hay que tener en cuenta que la remontada no fue una remontada excepcional, ni siquiera le sirvió para ganar. Digo, la remontada, la maravillosa remontada donde se van a subir los varones, es de un punto y medio, digo, no más que eso. Bueno, pero la percepción es subjetiva. Está bien, sí, pero la percepción es subjetiva, pero ¿sabés qué? Este asunto de las interpretaciones también, deberíamos cortarlo un poco, porque hay una cosa que es muy clara, 9 millones, 864 mil, 868 votos, 9 millones, es más que 7 millones 863 mil, es más, no hay vuelta. Entonces, Alberto puede estar muy contento, pero si estuviera tan contento, no haría que los DNU se autoricen sí o sí antes del 10 de diciembre, porque ¿qué significa eso? Significa que saben que perdieron. Entonces, digo, todo lo que puedan decir, que Alberto puede, digo, la verdad, si estuvieran tan bien, Cristina hubiera mandado al menos un video para el momento que se encontraron. Cierre, que tenemos gente en el boliche. Sí, ahí lo que también uno debería preguntarse es, ¿para qué quieren continuar en las intendencias? Vos no probaste la droga del poder, Lucía, permíteme. No, 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 yo entiendo ese planteo, pero si es que necesitan más tiempo para resolver los problemas básicos a la ciudadanía, ¿cuánto tiempo más necesitan para gestionar una cloaca? 50, 60 años como mínimo. Agua potable, seguridad para los vecinos, digo, porque hay intendentes que llevan más de 20 años en su cargo, y son los mismos que están buscando perpetuarse aún más. Hay países que llegan con una sonda a Marte, nosotros no podemos llegar con una canilla al centro de la provincia de Buenos Aires. Andrés Malamud, desde la Universidad de Lisboa en este momento, estará en su casa, pero está en Portugal. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo te va? Reflexiona con nosotros, desmentinos o confirmanos acerca de la intención de intendentes de ir por solo una vuelta más. Es correcta. Ocurre en la mayor parte de los casos, intendentes del gobierno e intendentes de la oposición. En esto no hay grieta. Lo que no me parece es que puedan acceder a una nueva reelección a partir de una renuncia previa, porque la ley lo que prohíbe es la reelección, y ellos ya fueron electos. Lo que se puede reinterpretar es que el mandato durante el cual se reforma la ley valga o no como el primero. La ley es explícita, dice que vale, pero esto se puede reinterpretar porque así lo han hecho todos en Argentina desde Angelos, cuando en 1991 decidió que una sola reelección, justificada por su propia reforma constitucional, era la siguiente y no la anterior. ¿Cuál es la patología para un político? ¿Cómo se patologiza un político que va siendo reelecto, reelecto, reelecto? ¿Por qué está mal eso? A ver, deconstruyamos todo y vamos desde cero. ¿Por qué está mal reelección indefinida? O tres, cuatro reelecciones. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, esto es muy conocido, y la explicación es más psicológica que politológica. Así que creo que vos podés decir de esto más que yo. Pero lo que sabemos por la experiencia comparada por los estudios históricos es que cambia la forma de operar el poder. Cuanto más tiempo está alguien en el cargo, más seguro se cree y más posibilidad tiene de haber inclinado la cancha a su favor. Y acá quiero agarrarme la comparación que algunos intendentes hacían antes y vos mencionabas con Angela Merkel. En los regímenes parlamentarios, el primer ministro depende del parlamento y cae cuando el parlamento cambia de voluntad. En los regímenes presidencialistas tenemos división de poderes. Entonces, en principio, hay más control. En la práctica, hay menos, porque los ejecutivos que son reelectos durante mucho tiempo van erosionando los mecanismos de control, que son los consejos deliberantes en los municipios, las legislaturas en las provincias, y muchas veces son también los órganos de control como el Poder Judicial o los tribunales de cuentas. Hablábamos del resultado, hace siete días ocurrió una elección en Argentina y otra ciencia oculta es la interpretación del resultado. Decíamos que en Argentina la matemática es una ciencia blanda, una cosa rarísima, y que parece el gobierno haber festejado, no parece, festejó prácticamente, con un acto incluso el miércoles, el día de la militancia, parece incluso empoderado Alberto Fernández. ¿Cuál es tu visión sobre el resultado y sobre la interpretación que hace el gobierno del resultado? Hay dos explicaciones. La primera es que esta es una elección legislativa, o mejor dicho, veinticuatro elecciones legislativas. Si fuera una elección ejecutiva, gana el gobernador este o gana aquel, gana un intendente o gana el otro. No hay posibilidad de partir el premio. En este caso, como son elecciones legislativas, el premio se parte por definición, porque las provincias eligen entre dos y treinta y cinco diputados nacionales. Entonces, quince, dieciséis, quince, catorce, hay margen para la interpretación, porque las cámaras van a quedar prácticamente empatadas. El peronismo pierde el quórum en el Senado Nacional y es casi alcanzado en la Cámara de Diputados. Nadie va a tener la mayoría. Esto no pasa en los regímenes parlamentarios, porque después de una elección parlamentaria tienen que elegir un ejecutivo. En los regímenes presidencialistas que tienen elección de medio término, como Argentina, como México, o como Estados Unidos, vale la interpretación, porque estamos eligiendo un número grande. Cuatrocientos treinta y cinco diputados en Estados Unidos, doscientos cincuenta y siete, la mitad, en este caso, en Argentina. Pero esa es una explicación, la la institucional. La otra es más sencilla, también es más psicológica. Este no es el gobierno nacional, es el gobierno del AMBA. ¿De él? Las dos Buenos Aires, es el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires. Las dos Buenos Aires, capital y provincia, tienen juntas el cuarenta y cinco por ciento de la población, pero tienen el noventa por ciento del gabinete. De veintiún ministros que tiene Argentina, diecinueve provienen de las dos Buenos Aires, solo dos provienen del interior, Soria y Mansur. La cabeza de este gobierno es ambacéntrica y en el AMBA empataron, llevaron flor de paliza en el interior, pero no registran al interior. Ven el AMBA y en el AMBA pasó lo siguiente, juntos por el cambio perdió tres diputados nacionales en la capital y tres senadores provinciales en Buenos Aires, en la provincia, y con eso pierde el quórum en el Senado bonaerense. Ahora desempata Magario, la vicegobernadora. Viendo esos números ambacéntricos, el gobierno dijo, empatamos. Otra forma de ver es que en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, ese era tu terruño, tu territorio, donde vos se suponía que eras muy fuerte y tenías incluso tus descendientes políticos, Máximo, Axel Kicillof. Ahí, presentalo si querés como un empate. La verdad perdiste por 1.5. Pero fíjate que no son los kirchneristas los que están festejando, es Alberto Fernández, es el albertismo que es mucho más obeliscano que el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es tercera sección electoral, sur del conurbano, y en la tercera ganaron, pero perdieron las otras siete secciones electorales de la provincia, incluyendo el norte del Gran Buenos Aires. Ganaron solo en la tercera, pero con eso les alcanzó para empatar los diputados. La provincia de Buenos Aires hasta ahora estamos viendo que elige 15 diputados para juntos por el cambio, y 15 diputados para el frente de todos. Es verdad que hubo un empate. Junto por el cambio sacó 1,5% puntos más, puntos porcentuales. Pero la misma cantidad de diputados. En la provincia, en Córdoba, el kirchnerismo salió tercero, sacó el 10%. Perotti, en Santa Fe, fue arrasado. En Entre Ríos, masacre, más del 50% Frigerio. Ni hablar de Mendoza, de Corrientes, de Jujuy. En Santa Cruz, el kirchnerismo salió tercero. Fue una paliza en el interior. Pero esta gente no registra el interior. Bien, Pablo de León. No quiero pedirte futurología, pero sí analizar cómo la relación, cómo ves la relación entre Alberto y Cristina hoy, y cómo esto puede impactar en el futuro del peronismo, que le quedan, siempre decimos, dos años para gobernar. ¿Cómo lo ves? Armados. Corrieron el riesgo de desarmarse, si se repetía la paliza nacional que recibieron en las PASO. Ellos salen reconstruidos psicológicamente, y además, con espacio, con margen institucional para aguantar. Porque no tienen quórum, pero tienen treinta y cinco senadores, y con dos más, tienen la mayoría, el quórum y la mayoría. Y se consiguen fácil dos más. Tienen nombre y apellido, la senadora de misiones, el senador de Río Negro. En la Cámara de Diputados les va a costar un poco más. Pero aún así, no hay antecedentes de presidentes que caigan en América Latina porque pierden apoyo parlamentario. Los presidentes caen cuando se revela la calle. Y la calle se revela por escándalo de corrupción, o por crisis terminal, crisis terminales de la economía. Y el gobierno piensa que puede empujar la crisis con la barriga, hasta el fin de dos mil veintitrés. Y no es imposible. Cuando vos consultás a economistas, te dicen, Argentina no va a salir de la crisis en los próximos dos años, pero no necesariamente tiene que hundirse en las fosas marianas, las fosas más profundas del océano. Puede resistir. Decadencia, decadencia estable, declinación permanente pero suave. Si el gobierno consigue esto, las relaciones se van a mantener porque se necesitan mutuamente. Ni Alberto ni Cristina pueden perder el poder. En algún caso, porque perder el poder significaría quizás perder la libertad. Así que es en su mutuo interés que se mantengan como un matrimonio conveniencia. Acá que no hay amor, quedó claro. Entonces, si entendimos, tu mirada es, esto es un matrimonio por conveniencia, es decir, sin amor, que puede con la barriga empujar la crisis y en vez de traspasar el mando, el bastón de mando, traspasa la crisis a quien suceda en dos mil veintitrés. ¿Y ahí objetivo cumplido? En realidad, ellos tienen la ilusión de que la economía remonta. Y de hecho, hay algunos indicadores que te dicen que estamos ya como antes de la pandemia. Eso no es muy bueno porque la década pasada, la década esta que acaba de terminar, es una década perdida de estancamiento permanente. Y cuando vos te estancás, vas para abajo, vas para atrás, porque el resto del mundo sigue creciendo. Pero este gobierno tiene la ilusión de que pueden recuperar algunos puntos en la economía y por lo tanto, quizás se le puede entregar la banda presidencial a un propio. Y ahí el kirchnerismo sigue tejiendo y son hábiles. No se les puede negar la habilidad de su provivencia, la resiliencia, la capacidad de sobrevivir a las crisis. Pero en este momento están sin candidato porque todos los principales hombres y mujeres del gobierno tienen entre 60 y 70 por ciento de imagen negativa. Lucía. Andrés, en este escenario y viendo los números del domingo pasado, ¿hay algún, hay un desafío para la dirigencia política más allá del color político del partido al que pertenezcan, me refiero, de volver a conectarse realmente con la sociedad? ¿No sentís que hay una gran parte de la dirigencia política que está como disociada de los problemas reales de la gente, no sólo al gobierno, sino parte de la oposición también? Parcialmente sí, no quedan dudas de eso. La cuestión es que esta disociación es diferente de la del 2001, porque en el 2001 la disociación era horizontal, los de abajo pedían que los de arriba se vayan todos, sin distinción. Después no se fueron todos, pero era lo que se pedía. Ahora la grieta lo que hace es dividirte verticalmente a la sociedad. Y lo que la gente pide, los más intensos, es que se vayan los otros, no que se vayan todos. A los tuyos los bancás, porque en el fondo tienen la misma distorsión perceptiva que ellos. Pensás que el mal está enfrente. La grieta es un mecanismo que estabiliza la política y paraliza las reformas. El problema de la grieta es que torna a Argentina un país estable a nivel político. Estabiliza y paraliza. Es interesante. Así es. Las dos cuestiones, estabiliza y paraliza. O sea que le sirve a los dos bandos, por decirlo de alguna manera. A los extremos, digamos, a los halcones, a los duros de los dos bandos. Sin ninguna duda. Los moderados de los dos bandos dicen que quieren crecer económicamente, que quieren salir de la grieta, que la grieta tiene estos problemas que estamos destacando. Pero esta elección fue muy positiva para los halcones, más que para los moderados. En el interior, sobre todo, ganaron los que extremaron, de un lado y del otro. Y Cristina, con el movimiento, con aquella famosa carta, con la inclusión de dos intendentes en el gabinete nacional y dos intendentes en el gabinete provincial, consiguió los cambios que el presidente moderado, supuestamente, no quería realizar. Así que, es a los sopapos que se mueven. Los moderados están en problemas. Bien. A mí me parece que ahí hay que hacer un punto. Ahora viene Osvaldo. Esto, los halcones, ¿le ganan a las palomas porque es una intermedia o se puede reproducir un esquema similar para una elección de presidencial como en dos mil veintitrés? Es decir, ¿larga vida a los halcones o cuando hay que elegir los destinos en dos mil veintitrés tendrán su chance las palomas? Me estás leyendo la mente. En general, en las elecciones presidenciales, paga la moderación. En las elecciones presidenciales existe lo que se conoce como voto útil. La gente no quiere tirar el voto por un candidato favorito que no puede ganar. Y entonces vota al menos malo de los que tienen chance. Y habitualmente esos son los moderados. Macri en dos mil quince ganó porque se corrió al centro, porque se moderó. Porque en el discurso después de la primera vuelta, que pierde por tres puntos, dice, no vamos a privatizar nada, no te vamos a sacar nada de lo que tenés. Ah, bueno. Y Alberto Fernández en dos mil diecinueve ganó porque no era Cristina. Ese fue su principal mérito. Cristina cuando lo pone a él, hace el giro, hace la mague, le corre al centro. Así que esta fue la elección para los halcones, la que pasó. La que viene, si no se rompe la economía, es una elección para jugar y ganar en el centro. Bien. Osvaldo, la última pregunta debe ser buenísima ya que cerramos con ella. No, solamente porque me tocó ser el último, nada más. No te creas. Ahora, hablando de esa elección, que ahora es hablar de ciencia ficción, hablar de 2023 en Argentina, digo, hoy tenemos el 50% de la población bajo la pobreza. Eh no le parece que el centro se va a desdibujar con un 50% de de argentinos bajo la pobreza. Es una posibilidad. Hoy tenemos 50% y no se desdibujó, porque en el fondo los halcones lucraron, porque son elecciones legislativas que los benefician, pero no hubo una explosión del voto. En este mismo momento están escrutando en Chile. En Chile están primeros el candidato pinochetista y el candidato de la izquierda. Los extremos. Bastante radicalizada. No es comunista porque le ganó la interna al comunismo. Los dos partidos que gobernaron la transición democrática desde mil novecientos noventa están quedando en el cuarto y quinto lugar. Es patético, triste, deprimente. Que en Argentina es improbable que pase esto porque no tenemos como en Chile el voto independiente. La mayor parte de los convencionales constituyentes que están sesionando hoy en Chile son independientes. En Argentina no se permite. Hay legislación partidaria que te obliga a ser extrapartidario. Un partido tiene que aceptarte. Si vos querés ser candidato y no estás afiliado. Y tampoco tenemos el veletismo que hay en Brasil, donde Bolsonaro pasó por nueve partidos antes de ser presidente. Así que, ¿qué quiero decir? Hay mucha bronca en Argentina. Pero esa bronca no se manifestó, como en dos mil uno, en votar salames, en excrementos, son preservativos dentro de los sobres. Se manifestó en boletas. Fue propositivo, fue positivo el voto. Y además las instituciones te canalizan, te estrechan el rango de posibilidades. Aunque vos estés muy enojado, es muy difícil votar a un nazi o a un Stalin en Argentina. El sistema no les permite crecer. Te modera la fuerza. Andrés Malamud, gracias por este ratito de domingo desde Portugal con la diferencia horaria que sé que te complica. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, a todos. Bueno, yo creo, no creo, no dudes, conductor. Usted tenga la certeza, si no, no va a funcionar esto. Tengo la certeza que hay un móvil ahí y nos está escuchando. A ver. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué salió campeón de qué? Somos los campeones, somos los campeones, lloran los bazanes, porque somos los campeones, lloran los bazanes. Excelente. Qué afinación. Hello, losers. ¿Les duele? Me encanta. ¿Cómo le va, negador? ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches para vos, para todos, para todas, para todos. Compro colchones, heladeras. Apelo a tu honestidad intelectual, ¿ok? Si después de la cuarentena estalinista que metimos, con caída récord del PBI, con fotos de fiesta en olivo, filtrada. Lo que está por decir es doloroso. Voy a tomar agua porque es muy doloroso. Sí, dígalo. Sí, y pasada casi en cadena nacional. Si después de lo del vacunatorio VIP, perdimos solamente por unos puntitos, bueno, en el 2023... No, pero para, espere, espere, espere. Perdieron por ocho, nueve puntos. Le voy a pisar el remate de acá hasta las diez de la noche. Perdieron por ocho, nueve puntos. Ah, no. Como dice Malamud en el 2023, llegando así, eh, de a poquito, remando. A barrigazos. Empujando la crisis con la panza. Plan platita dos. Qué bueno, hay algo en la panza, ¿no? Una crisis. Qué gordofóbicos que están últimamente. No, no, no. No te viste bien. Ah. Basta con la victimización. Basta de la religión de la victimización. Ah, no, no. Basta del victimismo. Esa es la influencia de Nelson Castro. Está todo el tiempo que tengo cuerpo globo y de todas las panzas. Voy a hablar con Vicky Donda y los voy a denunciar al Nadie. Bueno. Por discriminación de... ¿Por qué? Yo no soy gordo. Otra que se salvó del... No soy gordo. No soy gordo. Yo no soy gordo. Como decía Porcel. No soy gordo. Me discriminan por gordo. Además, está visto, digamos, que el peso, el volumen político también es una auto-percepción. Porque ustedes perdieron por ocho, nueve y se auto-perciben robustos. El volumen político, efectivamente, lo tengo yo. Y no Mansur. Y no Mansur. Además, recompusimos la relación con la dos. ¿Quién es Cristina? ¿Con quién? Con la dos. Ah, con la dos. La dos. Sí, sí, de León, sí. Con la dos. Nos estamos llevando joyas. Ella me dijo, ahora te toca mandar a vos. Y me dio libertad total. Libertad total. Ahora lo elogia a Guzmán, lo banca a Culfa, a Sabelis. Es otra Cristina. Es totalmente otra. Cambió. 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 Y a los que me piden un plan, les digo, ¿qué se creen que es esto, Noruega? Acá el único plan es ir tirando. Si me caigo, me levanto. Si me pierdo, yo me encuentro. Perdón. Lo importante en esta vida es ir procrastinando. Es procrastinando. Y además, como dice el video que se hizo viral el otro día de los chicos tan gentiles de Mar de Plata, si nos matamos, nos matamos, ¿no? Dale. Si nos matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos. En los dos primeros años fueron bienes personales y el impuesto a la riqueza. Ahora en el 22 le clavamos el impuesto al envase. En el 23 le metemos uno a la nafta. Y con eso, no, casi sobra. Es verdad. Se viene una nueva caja. El impuesto es a los envases del 3%. Van a avanzar. La nueva bandera del kirchnerismo va a ser la bandera, primero la de los derechos humanos, después la del feminismo. Ahora va a ser la bandera ambiental del medio ambiente y para eso a poner 3% sobre los envases. Y el que no lo hace es antiecológico, ¿eh? Tiene la contaminación. Es así. Es un fallo antiecológico. Es así. Volvimos a la época del nestorismo que estaba en contra de las papeleras. Bueno, muy bien. ¿Tiene algo para cerrar o cierro yo la puerta? No, no, no. Está complicado Chile, ¿no? ¿Complicado Chile? Está complicado Chile, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con Chile usted? No, bueno. Voy a ser el único moderado en la región al final. El único presidente moderado en serio. Tengo a mi derecha Uruguay un facho y ahora ganando a la izquierda otro facho, como cast. Bueno, el único moderado. Voy a terminar siendo yo en serio. Sí, claro. Grabátelo en la cabeza, ¿ok? Seguro, seguro. Usted fue moderado hasta Vicentín. Bien. Adiós, Prezi. Chao. Mal que la especie cambió la suerte. Y adiós. Gonzalo Pérez Marc es médico, es pediatra, trabaja en el hospital militar, está haciendo unos ensayos muy prometedores sobre una vacuna triple, que podría, por supuesto, ser un antídoto contra el coronavirus y otras enfermedades más. Y además está entre nosotros aquí. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la primera cuestión, antes de meternos con el ensayo importante que están haciendo con Fernando Pola, que es, vemos imágenes que no nos gustan de Europa. Ya las viste Alemania, la propia Angela Merkel muy preocupada por los rebrotes. Ahí tenemos también incluso marchas, manifestaciones, esto es Holanda, en contra de los confinamientos. Entonces, es decir, cuando creímos, o acá estamos en una primavera, verano, y siendo como optimistas y con las vacunas, etcétera, vemos que Europa nos trae esta foto que no queremos que sean fotos que adelantan. ¿Qué ves ahí vos en esas fotos, en esas imágenes? Acá, en realidad, en esto me parece que Argentina tiene una ventaja. Europa tiene una cantidad de población antivacuna muy grande, muy grande. Holanda, Alemania, Francia, Italia, como Estados Unidos. Hay muchísima cantidad de gente que decidió no vacunarse con ninguna vacuna. Me contaban amigos míos que son médicos en Estados Unidos, que el otro día echaron al 10% de un hospital a los médicos y médicas, y enfermeros, enfermeras, que no se querían vacunar. ¿En qué país? Se prefirieron en Seattle, en realidad en la zona de Oregon, cerca de Seattle, en Portland. Y estaban haciendo ellos, cubriendo a las guardias, porque hasta el personal de salud se niega a vacunarse y prefieren que los echen antes que vacunarse. ¿Por qué pasa eso? Es una cultura que yo creo que tiene que ver, desde que arrancó el tema de las fake news y el mundo de las conspiraciones, y el manejo de la información. Hay toda una población, una cantidad de la población, que a veces no tiene que ver ni siquiera con formación cultural ni nada, sino simplemente con una cuestión. Imagino que también de respuesta a los poderes de la prensa, gubernamentales, etcétera, debe haber alguna reacción a eso, pero que en los países del primer mundo son muy importantes la cantidad de gente que hay en contra. ¿Con qué porcentaje de antivacunas tenés asegurado rebrotes permanentes? No, no lo sé, pero en Estados Unidos hay un 30% de la población que no está convencida de vacunarse. Mucha gente se vacuna igual, no convencida, pero son niveles alarmantes. En Latinoamérica no, y Argentina particularmente tiene una historia opuesta a esto. No digo que no haya movimientos y que no haya... Pero déjame, ahí pasamos a Argentina, pero en esta lógica, ¿no debería haber enfermedades que están extintas o ya vencidas o domesticadas? ¿Y en Estados Unidos deberían, y otros países antivacunas, deberían seguir existiendo? En Sarampión, por ejemplo. ¿Qué existe en Estados Unidos? Hubo rebrote de Sarampión en Estados Unidos, en Europa también, y puede pasar con más enfermedades, es cuestión de esperar nada más. En realidad, si esta gente tiene hijos, decide no vacunarlos, y esto sigue, es volver a tener enfermedades que pensamos que no íbamos a tener. Vos sos pediatra. Seguramente a tu consultorio algún papá, mamá, antivacunas te llega. ¿Te llega? Yo no hago consultorio ahora, sí, tengo, te imaginas a partir de todo esto, muchísimas consultas. A mí me consultan, sobre todo pediatras, que me comentan que tienen mucha gente que no es antivacuna, que tienen la duda. Ha pasado también que, es lógico también en la Argentina, se ha politizado mucho el concepto de, bueno, si el gobierno trae esta vacuna o está en contra de esta otra vacuna, entonces yo acepto esta vacuna o no acepto esta otra. De mucho no debe haber servido que la Ministra de Salud dijera que los chicos chinos habían sido vacunados cuando en realidad era mentira, ¿no? Mirá, el tema de la comunicación es clave. Lo que vos estás diciendo es fundamental. Sí, seguramente, si vos no tenés, y yo ayer lo charlaba también en otro lado, el tema de la comunicación es fundamental, porque te digo, uno puede, nosotros, que yo me dedico a la investigación clínica de vacunas, puedo estar discutiendo ocho horas con alguien respecto de la eficacia de cada vacuna, la pertinencia de un estudio, pero cuando vos bajás una línea a tu población, desde el Ministerio de Salud, de hecho, acá, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, Sociedad Argentina de Pediatría, ANMAT, tiene que ser una información muy, muy clara, y lo discutíamos con pediatras hace poquito, es, bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda vacunar a la mayor cantidad de la población, incluidos pacientes pediátricos. Después uno puede discutir si tenés más o menos gravedad de enfermedad, si tenés más o menos circulación, si esta vacuna, si la otra. Pero una vez que está aprobado, tenemos que ir todos detrás de eso. Y creo que Argentina en eso, que tiene una ventaja, es pionera en cobertura de vacunación por el plan nacional, y en implementación de nuevas vacunas. Yo me acuerdo hace unos años, cuando, ¿se acuerdan? Se debe haber hablado acá también, a mí me habían entrevistado en ese momento, cuando se incluyó la vacuna contra el neumococo en el plan de vacunación. Nosotros dejamos de ver neumonías con derrame y neumonías graves, en la cantidad que veíamos, obviamente seguimos viendo, después de eso. O después de la vacuna de la hepatitis A, con una sola dosis, dejó de haber hepatitis fulminante en pediatría. Entonces, esto pasa lo mismo. Pero entonces la moraleja es, no deberíamos temer en extremo a lo que pasa en Europa, no necesariamente es la foto que adelanta. Yo creo que no. O sea, coincido con lo que decís, es un poco lo que quiero transmitir. A mí me parece que Argentina, en ese sentido, está mejor para estos países. Ahora, ¿cómo llega? El tema, ¿cuándo llega a esto? Llega a marzo. Digo, en marzo deberíamos tener, los que tenemos dos, tener tres, los que tienen, los chicos, tener ya la segunda. ¿Cuál debería ser el mapa? ¿Cómo entramos al otoño del año que viene? A ver, si vos... Primero, la gente que tuvo COVID, con tener una dosis de vacuna, está cubierta mejor que los demás que tengan dos dosis sin haber tenido COVID. O sea, eso... O sea, un COVID más una dosis, ¿cuánto te dura? No, bueno, eso es lo que estamos evaluando. Todavía estamos en los estudios. Lo que sí se ve, yo te doy un ejemplo. Hace poquito publicamos un artículo de la vacuna de Pfizer, del primer seguimiento de los primeros seis meses de toda la población que se había hecho en su momento, que siguen ahora en el estudio, que se están dando la tercera dosis ahora. La tercera dosis se están dando en este mes. Nosotros evaluamos la eficacia de eso a nivel mundial y del 95% en seis meses se había bajado al 91%. Imagínate que las vacunas contra influenza que nos damos pueden tener el 55 o 65% de eficacia. Es decir, uno pensaría, en base a esto, que en un año, año y medio, dos años, vas a estar seguramente con un alto nivel de eficacia en las vacunas. Pero es, a ver, mucha gente que nos ve, la patología reinante actual es la ansiedad. Cada uno tiene ansiedades puestas en lugares diferentes. La vacuna es una. Es decir, ¿cuándo se me vencen los anticuerpos? Y hay mucha cosa dando vuelta. La gente que tiene dos vacunas, no importa de qué sean, y ya va pasando los meses. ¿A partir de cuántos meses de tu segunda dosis te tenés que empezar a preocupar y decir, che, la tercera es fundamental? Es decir, ¿en qué momento pasa eso? Yo creo que, por empezar, lo que tuvimos de coronavirus con la gravedad que tuvimos, con gente muriéndose conocida, gente muy grave, discapacitada a partir de eso, por cuestiones que quedaron secuelados, eso, en principio, no deberíamos tenerlo más. O sea, lo que sí vamos a tener es coronavirus, como tenemos gripe, como tenemos bronquiolitis, virus inicial respiratorio, eso lo vamos a seguir teniendo. Pero lo que asusta es que no sea grave. Lo que asusta es intubar, intubar las terapias. Nosotros, perdón, nosotros no sabemos cuántos, nosotros, vos sí, seguramente, cuántos enfermos por gripe hay en la Argentina, ¿no? Digo, pero, porque con esto descubrimos que hay un montón de muertos por año en la Argentina. Pero digo, es, viendo el mapa de Alemania, 40.000 casos, en algún momento decimos, che, ¿no se nos vencen las dosis? ¿Cuándo vuelvo a vacunar de vuelta a mi hijo? Por empezar, la tercera dosis que se está dando en todo el mundo tiene dos finalidades. A la gente que tiene alto riesgo de no haber generado una buena respuesta a la vacuna, inmunosuprimido, gente que tiene problemas en la inmunidad, o gente que está muy, muy expuesta a altas cargas virales, como es el personal de salud que trabaja en la primera línea, a esas personas una tercera dosis los sirve para protegerlos, ¿sí? Para protegerlos mejor. A todo el resto de la población, la tercera dosis sirve para que tengamos un, si querés, lo voy a decir de una manera muy básica, un exceso de defensas para evitar que circule la enfermedad. Es decir, apunta más a, más que a protegernos a nosotros, a proteger a los demás. De inmunidad. A todos aquellos que, porque vos podés tener, vamos a la parte pediátrica, la mayoría de los chicos no están vacunados, ¿no? Y vos podés tener, los chicos de riesgo están vacunados, pero tenés un montón de chicos que deben tener enfermedades que se van a expresar en los próximos meses, que no los conocemos. Esos chicos, cuantos más estemos vacunados a nosotros, menos les va a llegar la enfermedad. Pero el que tiene, el adulto que tiene dos vacunas y la segunda se la dio hace más de seis meses, ocho meses. Está muy bien cubierto contra la enfermedad. Ahora, ¿cuánto? Esto es muy importante. No está vulnerable. No está vulnerable. Puede contagiarse, pero no va a tener una enfermedad grave. Sea que tuvo Sputnik, que tuvo AstraZeneca, o tuvo Sinopharm. Es clave esto. Las vacunas contra la gripe, que nos protegen de tener enfermedad grave, la mayor parte de la población, tienen entre un 50 y un 70% de eficacia con toda la suerte. Las vacunas contra el COVID consideraba la población que no era buena la eficacia si estaba en 65 o 70%. Esto no se vio nunca en la vida contra virus respiratorios. O sea, lo que estamos viendo es como si solo quisiéramos jugar como el Barcelona todo el tiempo. Y las vacunas contra el COVID fueron eso. Son todas el Barcelona. O sea, contra enfermedad grave tenés casi el 100% de eficacia en la mayoría de las vacunas. Entonces, vos vas a tener catárrogo por COVID, vas a tener algunas personas, por supuesto, que van a estar graves, vas a tener gente que no va a responder a la vacuna. Claro. Yo no soy respondedor a la hepatitis B, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Y no, por más que me vacune, en la cantidad de anticuerpos que genero, puede pasar. Y lo pongo como ejemplo para que sepa que no es que cada uno tiene mal. Hay excepciones. Está bien. Pero en las generales, digamos, en la mayoría, estadísticamente está cubierto y no tiene que sufrir porque va cayendo las hojas del calendario. Pero Austria o Alemania tienen más del 60% de gente vacunada y sin embargo cierran todo. Nosotros corremos el riesgo de cerrar todo. La verdad que en ese sentido nosotros venimos, tenemos suerte de que, por ejemplo, la variante Delta a ellos los afectó mucho. No se sabe bien por qué tampoco. Porque en esto también depende de cada población. Yo les contaba en algún momento, nosotros habíamos probado la vacuna Pfizer acá en la Argentina. Decíamos, qué bien que además tenemos el dato de que responde muy bien nuestra población. Pero pensá en Sudáfrica lo que había pasado con otras vacunas, que por ejemplo la AstraZeneca que funciona acá excelentemente bien, en Sudáfrica no funcionaba. Hay algunas variabilidades en vacunas estas cuestiones de diferencias poblacionales se ven. Debe tener que ver también con el invierno allá y el verano de acá. No es lo mismo. Si bien el coronavirus no demostró tener estacionalidad, no deja de ser un virus respiratorio. Entonces nos había agarrado a todos sin defensas, pero ahora que hay defensas, a mí no me estrenería que se comportara de alguna manera en forma estacional en el futuro. Hay gente que sabe más de esto. Obviamente te estoy diciendo mi opinión, pero yo creo que no necesariamente estamos en ese punto. Y en Argentina hay muy poca gente que va a tener una dosis. En Europa entiendo, no tengo los números exactos, pero hay mucha gente sin ninguna dosis, lo cual es defensa cero. Entonces eso también hace que circule mucho más. ¿Cómo observás el comportamiento social de este último mes? Porque mucho también se dijo, bueno, vienen las elecciones, parece que ya nos olvidamos que el virus sigue circulando, se testea menos, habla menos del tema. ¿Cómo ves la gente en la convivencia social con los hábitos, con los protocolos? Sí, yo veo todo más relajado, es lógico, también en algún momento tenemos que relajar todo esto, obviamente. A mí me sorprende igual que veo mucha gente por la calle con barbijo, o sea, realmente mucha más de lo que yo hubiese imaginado en los lugares cerrados. ¿Para vos es positivo o negativo? Para mí es positivo, para mí es positivo. Dado que todavía no tenemos el total de la población vacunada, digamos, no es estrictamente necesario, pero me parece positivo. En el ámbito hospitalario cambió mucho también, lo que vemos en el ámbito hospitalario, nosotros no nos manejábamos nunca con barbijo, te hablo como pediatra, hoy nos parece ridículo no habernos manejado antes con barbijo, pero bueno, estas cosas se aprenden así, en el ámbito hospitalario todo el mundo sigue usando en ámbito cerrado, y yo lo veo en reuniones sociales no familiares y de gente amiga, eso ya no veo el cuidado que había antes, pero también es verdad que cuando hablas con esa misma gente que está relajada, están la mayoría vacunados o vacunadas y obtuvieron COVID y la verdad es que yo no me siento hoy en peligro en esa situación. No ves un riesgo en ese relajamiento. No, a ver, vamos a tener, tenemos toda la población infantil y puber no vacunada, ahora hay ya una cantidad importante, pero hay mucha gente no vacunada, hay un montón de gente que no tuvo coronavirus también y que por ahí tiene las vacunas incompletas y va a haber cierta circulación del virus seguramente con este, digamos, van a venir las fiestas, ¿se acuerdan de lo que pasaron las fiestas pasadas? Nos juntamos todos. No estábamos vacunados. Va a pasar, claro, pero la posibilidad de tener enfermedad grave estando vacunados es muchísimo menor. Vamos al hospital militar, ¿qué están ensayando ahí? ¿Qué estamos ensayando en el hospital militar? Con Fernando Pola. Con Fer Pola, con Romy Lipter, con todo el equipo, somos más de mil personas que estamos trabajando ahí. Ahora estamos empezando el martes, un nuevo estudio, así como hicimos las vacunas contra COVID. Bueno, hay tres virus respiratorias muy importantes en general que son las que más daño causan. En el COVID, que no lo conocíamos y nos enteramos ahora, pero históricamente son la gripe, influenza y el virus inicial respiratorio. El virus inicial respiratorio se conoce mucho por pediatría porque genera la bronquiolitis que ustedes saben que es como el caos de la pediatría todos los años y mucha morbi-mortalidad en recién nacidos. Y nosotros venimos investigando las vacunas contra el virus inicial respiratorio en embarazadas y en chicos algunas antivirales también. Y ahora aparece la posibilidad con todo este desarrollo que hubo de vacunas de investigar vacunas para el virus inicial respiratorio para adultos mayores que en general siempre están vacunados contra influenza pero hay la otra mitad de las gripes que tienen y que pueden derivar en cuadros graves pulmonares, en fallas cardíacas, digamos en internaciones, en fallecimientos, nunca se tenían cuenta. Bueno, ahora se empieza con todo este desarrollo de vacunas a investigar estas vacunas apuntando, imaginamos nosotros como decías, a uno dentro de unos años a tener una gran vacuna que junte todos los componentes COVID, influenza y virus inicial respiratorio. Así que nosotros estamos arrancando con la de virus inicial respiratorio ahora para mayores de 60 el martes en Hospital Militar. Mismo contexto, misma situación de estudio clínico que ya, hoy ya se hace conocido el estudio clínico. Y bueno, nada, si alguien se quiere anotar se puede anotar en, se llama vacuna60, vacuna60.com ahí se puede inscribir los que tengan ganas para tener, es un estudio de Pfizer en este caso, seguramente va a haber de otras empresas después, para poder participar en este estudio y tener por ahí la vacuna contra el virus inicial respiratorio. Es de Pfizer esa vacuna. Es de Pfizer, sí, también. Bien, repetí entonces esa dirección. Es vacuna60 por 60 punto com. Ahí llenan un formulario si quieren participar en el estudio y pueden participar mayores de 60 años. Gonzalo, muchísimas gracias por la visita y la información. Bueno, gracias a ustedes. Bien, se vota entonces en Chile. ¿Tenemos una información primera con vos, Pablo? No, tenemos con José María del Pino. No, me dicen Pablo, vos tenés información. Yo tengo mucha información, te digo, vamos con lo de la foto que te voy a mostrar que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar. Tres personas y una que estaba. Un lanzamiento. ¿Lanzamos una sonda marciana? No, se lanza otra cosa. Esa es la foto. Esa es la foto. A la izquierda, besando, es Gabriel Mariotto, ¿se acuerdan de la ley de medios? Bueno, en el medio Alicia Castro, la activa embajadora en Venezuela que también estaba entre el gremio de la sala de navegantes y a la derecha Amado Vudú, el vicepresidente. ¿Qué hicieron? Lanzaron una agrupación que, vamos a ver, ¿cómo se pronuncia? Soberanes, soberanas, soberanos, bueno. Soberans. Soberans. Es el nuevo espacio del Frente de Todos que se reconocen como a la izquierda, incluso el Instituto Patria porque llamó mucho la atención que en el lanzamiento que hicieron en Santelmo esta semana, Mariotto dijo, no vamos, recibimos los latigazos de la Casa Rosada y del Instituto Patria como que también están a la izquierda del Patria. Tanto es así que mostraron un video de Milagro Sala diciendo que se imaginaba que en esa presentación iban a hablar de que no se le iba a pagar al FMI y ahí estaba dura la posición de Milagro Sala como la de Amado Vudú y con una invitada especial que tiene este sector que es Fernanda Vallejos ¿se acuerdan? La de los audios La de que le dijo Mequetrefe y ocupa al presidente de la nación con un audio prolijamente grabado Bueno, Fernanda Vallejos se sumó a los soberanes con Vudú Alicia Castro Pero Vudú no es el mismo que aquel Vudú que era ustedes eran muy jóvenes pero antes de Chicone y todo eso que lo enredó Bueno, Vudú era el racional en un momento en que no se sabía para dónde iba a girar el kirchnerismo y él proponía acordar con el Club de París Era el tipo que era como se dice market friendly en aquel momento hace algunos años él estaba parado en otro lugar Fíjense Bueno, unos años antes de la vida unos años antes era de la UCD Exactamente Uno lo ve a Vudú corriéndose completamente a la izquierda Y unos años antes no tenía la inhabilitación de por vida que hoy tiene para ejercer cargos públicos Lo que sí puede hacer es crear estos espacios políticos continuar con sus aspiraciones de formación de cuadros que es un poco lo que dice que él se ha dedicado desde que dejó la cárcel pero con la condena por corrupción que él tiene confirmada por la Corte Suprema en justicia no puede ejercer cargos selectivos nunca más Bien La Argentina tiene un privilegio irónicamente digo un privilegio y es tecnología si vos querés comprar porque querés armar una empresa para vos para tu casa para lo que sea equiparte para poder producir digo no es necesario crear riqueza para crear riqueza necesitas objetos de la tecnología Bueno Argentina tiene el no privilegio de ser el país más caro de la región si vos querés comprar computadoras algunos celulares especiales todo eso está con nosotros Eduardo Levi-Geyati hola Eduardo ¿cómo estás? Muy bien muy bien Bueno hablemos de este no privilegio Es más complejo de lo que vos decís por lo siguiente lo que sucedió y que salió varias notas incluso en las redes fue la divulgación de un índice que básicamente lo que decía era comparar el precio de un teléfono Sáquelo haga esto como este este es un Galaxy S20 ya está medio pasado de modo ya salió el 21 el 21 sale 130 mil pesos en Argentina aproximadamente hay cuotas etcétera y Osvaldo tiene el 21 porque está en la frontera ¿tienen algún bolichito cada uno? ¿están al aire? ¿quieren aprovechar? ¿a auspicia? ¿a auspicia? ¿a auspicia? ¿a auspicia? soy una góndola hagan cuélguense sobre mi sepa y llegan sus vuestros negocios tenía la esperanza de venderle el 20 a Osvaldo ¿cuánto vale esto en dólares? al oficial hay que dividirlo por 100 al libre no al blue al libre hay varios libres el de tarjeta es libre el MEP es libre el contado con liqui es libre y algunos otros está en 380 el de la tarjeta y 200 el libre si lo dividimos por 100 esto sale 1300 dólares sale poner el doble que en Estados Unidos si lo dividimos por el libre sale más o menos como Estados Unidos incluimos los impuestos entonces ¿qué es lo que me está diciendo esto? me está diciendo lo siguiente si yo soy un productor ensamblador de tierra del fuego o un importador lo puedo comprar así y venderlo a 200 porque las importaciones de los insumos para ensamblar y las importaciones de los teléfonos o de los autos o de los iPhone lo que sea que se importa directamente ya armado se importa al oficial ¿por qué no lo venden al oficial? bueno porque yo como consumidor ¿cuál es mi alternativa? es decir comprarlo al paralelo entonces el productor trata de sacar la máxima ganancia y la máxima ganancia está dada por esta protección de la brecha la brecha le genera al productor lo que es una protección del 100% entonces al final termina siendo caro en tipo de cambio oficial y eso es lo que se ve en el índice según ese índice Argentina paga un 67% más que el promedio general de lo que se pagan las cosas de tecnología en el mundo un 67% más sí porque como decíamos el tipo de cambio oficial esto está increíblemente caro y no es en los países de la región es en todo el mundo de todo el mundo sí, sí, sí la región también es bastante cara de hecho por otros motivos porque hay aranceles esto que te estoy diciendo no está asociado al arancel que de hecho existe porque nosotros tenemos aparte de todo esto la protección a Tierra del Fuego a los productores ensambladores de Tierra del Fuego esto es simple pura y exclusivamente la brecha la brecha está generando ganancias en algunos productores locales de lo que llamamos los economistas los transables que tienen insumos importados o son importados extraordinarias hoy por hoy hay muchas empresas muchos sectores que están teniendo ganancias pura y exclusivamente por la protección de la brecha a expensas obviamente del gobierno que le vende dólares baratos y de los consumidores que pagamos el precio libre bien ¿te quedó claro? porque ves que es más complejo que lo que había no, está bien lo que estamos todo el tiempo discutiendo es como digamos distribuir riqueza es casi una bandera del kirchnerismo primero habría que producirla entonces lo que decimos es cuán necesaria es la tecnología también para equiparse para producir para estar competitivo si vos querés para exportar y traer esos dólares que la Argentina necesita sin duda y de hecho si me preguntas ¿qué tendrías que hacer ahora? o sea ahora volvamos a tu pregunta ¿cómo hacemos para proveer a las industrias basadas en el conocimiento que tendrían que estar exportando y dándolos los dólares que necesitamos? ¿cómo hacemos para proveer los insumos de manera razonable? bueno tendrías que abrir la importación de manera que la competencia regular el margen extraordinario que están atendiendo estos importadores porque si vos abrieras la importación abrías la competencia la importación la importación también entraría al oficial eso por un lado si no eliminar la brecha y que todos tengamos el mismo dólar entonces el tipo el productor la empresa el importador que tiene que competir con un extranjero va a tener que bajar sus márgenes aumentar su eficiencia y tener precios comparables al mismo dólar pero lo que tenemos ahora es una trampa ¿entendés? porque a nosotros nos sale mucho más caro en pesos y les damos mucho espacio a estas empresas para que sigan produciendo con una baja eficiencia y sigan haciendo dinero lo mismo pasa con los insumos agropecuarios sí, sí, sí hay un montón estoy hablando de todo lo que entra por el dólar oficial básicamente tiene el mismo beneficio Eduardo yo creo que estamos ya en una discusión que es la discusión una de las madres de todas las batallas que tiene que ver con qué modelo se plantea entre importación y producción local es decir bueno el gobierno anterior tenía una visión sobre cómo esto debería funcionar este gobierno tiene otra visión y la industria local también pide ser protegida y si vos hablas con los textiles te dicen yo he escuchado a textiles muy importantes decir yo me animo a competir con China pero bajame los impuestos si vos me bajas los impuestos entonces yo me vuelvo competitivo si no es una competencia desleal si no me vas a bajar los impuestos cerrame la importación las dos cosas son ciertas porque algunos de estos sectores tienen ganancias extraordinarias y entonces no tienen incentivos a invertir para generar más productividad también es cierto que la carga impositiva en Argentina es inmanejable no solo en términos del nivel de impuestos sino en la cantidad una pyme por ejemplo una empresa pequeña tiene que contratar tres contadores para manejar la cantidad de impuestos que tiene que pagar o si no se informaliza parcialmente y se genera informalidad laboral una serie de problemas entonces las dos cosas son ciertas pero también es cierto que hay dos si querés mal entendidos acá una de las razones por las que nosotros tenemos esta protección es porque estas empresas son lo que los economistas y los politólogos llamarían grupos de interés son empresas que financian campañas y obtienen beneficios bueno también son generadores de puestos de trabajo en lugar estratégico en el sur siempre estuvo el argumento de poblar ahí por ejemplo tierra del fuego en un cuando estaba existía el fantasma de que Chile también iba iba migrando parte de la población del sur de Chile hacia Argentina pero eso era cuando se fundó hace 50 años esa política existió cuando teníamos gobiernos militares y se peleaban a ver quién se llevaba a la Patagonia pero esa motivación geopolítica dejó de tener relevancia hace varias décadas y la de la empleabilidad del sector genera algunos puestos si son los puestos más caros del país yo no hice las cuentas ahora ¿no genera el 30% de los puestos privados de tierra del fuego suponete? si de tierra del fuego si pero no hay mucha gente en tierra del fuego pero si vos calculas por ejemplo cuánto se invierte o cuánto deja de ganar el estado con los subsidios de tierra del fuego cuando lo calculé hace 8 o 9 años para un estudio nos daba que era la mitad de lo que se invertía en políticas productivas la mitad del presupuesto de desarrollo productivo del estado nacional iba a tierra del fuego me parece que estamos comparando estamos teniendo una rentabilidad en términos de generación de empleos muy baja aparte empleos que no están necesariamente arraigados porque el día que vos retires la protección y ya van 50 años que tiene la protección o sea que ya no son empresas infantiles cuando retires la protección esa empresa desaparece yo quiero jugar un poco con los argumentos que adivino se pondrían sobre la mesa en esta discusión que incluso digo aclaro iría para otros sectores también porque es la gran discusión sobre a cuánto abrir la economía o no y te dirían está bien no son los puestos sino toda la economía que se genera alrededor de la instalación de estas fábricas pero en el caso específico de Tierra del Fuego y de Ushuaia específicamente no se está trabajando por ejemplo como podía trabajarse el tema del turismo los cruceros que llegan a Ushuaia y que le cambian la cara a la ciudad cada vez que llegan que están cada vez menos tiempo porque el precio que pagan por el amarre es mucho más caro que el que pagan en Arenas que está a la vuelta nomás y de hecho se están perdiendo muchos de esos cruceros que iban desde Ushuaia hasta la Antártida que queda mucho más cerca digamos que y de Chile van a Chile porque de allá como no tienen estos problemas de los subsidios del Estado es mucho más barato no, ahí de impuesto de amarre es altísimo es altísimo y eso hace que no se pueda desarrollar el turismo el tren del fin del mundo que está ahí no lo pueden usar prácticamente los turistas porque los barcos llegan a las 4 de la tarde y se van a las 4 de la mañana bien déjame elaborar lo que dice Osvaldo porque cuando en el año 2015 2016 se empezó a pensar en cómo no desmantelar sino transicionar el régimen de Tierra del Fuego había un plan de invertir en logística en puertos en industria del turismo en industria de recursos no renovables había un plan se podía gradualmente pasar de una producción que era transitoria porque estaba basada en el subsidio a algo que fuera mucho más arraigado y que no dependiera del subsidio ¿qué pasó ahí en el medio? no sé habría que preguntarle a los protagonistas pero el plan estaba y consistía en parte en lo que estaba mencionando Osvaldo perdónme pero hay otro tema que te quiero decir vos protegés a estos insumos y esto es en desmedro de otras producciones entonces no estamos hablando de industria estamos hablando de cierta parte de la industria un alfabón en una cadena si yo encarezco los insumos importados en particular los insumos de tecnología encarezco imposibilito la creación de un montón de otros puestos de trabajo que están después es decir que están después en la cadena productiva entonces al final los puestos que creas en Tierra del Fuego son expensas de otros puestos de trabajo y ese análisis yo creo que te da negativo bien yo insisto en que no me quedaría con lo de Tierra del Fuego y lo ampliaría para tantos otros sectores que fueron la discusión sobre la matriz productiva de Argentina y que tiene que ver con modelos distintos de país que piensa este oficialismo con el oficialismo anterior pero vos estás haciendo algo políticamente incorrecto en un programa de televisión que estás hablando de mediano largo plazo yo te invito al más rancio corto plazo que es el Fondo Monetario Internacional ¿cuáles son los incentivos para que el Instituto Patria le diga a Alberto tenés carta blanca andá y busca un arreglo sos Cristina acá tenés el sombrero pensá como Cristina te lo tiro ahí es muy especulativo nunca hablé no importa vivimos de la especulación argumental también mira si hay algo que saben los políticos argentinos yo te diría del mundo sobre todo de la región latinoamericana es que vos podés sobrevivir a casi cualquier cosa pero hay dos cosas a las cuales no podés sobrevivir a una hiperinflación y a una crisis bancaria una crisis financiera en el sentido del 2001 no la crisis financiera del 2019 hoy estás medio en el límite estás jugando al límite y mucha gente piensa que esto va a explotar nosotros le hemos hablado que yo no pienso que vaya a explotar va a ser una larga agonía pero no va a explotar pero si vos entras en default con el fondo las chances de que efectivamente eso se desmadre y tengas un final disruptivo son mayores ¿por qué? explícamela porque el escéptico dice si arreglas con el fondo igual no te van a prestar no, no si arreglas con el fondo no vas a tener un beneficio visible pero si no arreglas con el fondo pero todo el mundo está pensando en el final vas a arreglar si no arreglas con el fondo vas a tener seguramente mucha más presión cambiaria y posiblemente tengas una sangría que impacte sobre los depósitos en dólares en los bancos y una vez que vos tenés corridas sobre algún tipo de depósito en los bancos la cosa se pone mucho más difícil de controlar vos decís que Cristina tiene medida de esto o el kirchnerismo tiene medida de esto yo creo que el kirchnerismo el kirchnerismo nunca tocó a los bancos porque creo que sabe que en Argentina lo último que querés hacer es hacer lo que hiciste en el 2001 que es frenar los depósitos ellos son hijos del 2001 es decir de todo ese terremoto ahí emerge el kirchnerismo también por múltiples razones no por lo de los bancos pero de esa crisis política también y con ciertas lecciones que dejó el 2001 funda su modelo el kirchnerismo y te diría otra cosa el default es kriptonita política en todas partes el caso más clave es el de Uruguay Uruguay intentó por todos los medios no defaultear y el presidente Valle que tuvo una reestructuración exitosa y Uruguay le ha habido súper bien después de esa reestructuración nunca volvió el partido de Valle nunca volvió a ser lo que era antes del 2003 entonces el kirchnerismo no es defaulteador nosotros estuvimos en default técnico pero el kirchnerismo nunca defaulteó una deuda estiró la reestructuración que heredó entonces por dos razones te diría que no quieren defaultear con el fondo uno porque no quieren defaultear y el otro porque creo que presienten y te diría a mi juicio con razón que esa sería la gota que derrame un vaso que ya está bastante lleno en términos de estrés financiero Andrés Malamud estuvo abriendo el programa con nosotros a las 8 de la noche y nos dejó una imagen y es a lo mejor el gobierno quiere empujar con la panza a la crisis y llegar hasta 2020 la vas empujando la vas corriendo plantea lo mismo que vos no necesariamente tiene que haber una explosión es la larga agonía vas a los barrigazos no llenas la panza pero usas la panza para empujar la crisis vos estás de acuerdo con eso y cómo sería en lo concreto estoy de acuerdo que esa es básicamente la estrategia que le queda al gobierno y creo que van a ir por eso van a tratar de optimizarla yo creo que el gobierno es más optimista de lo que sería yo por ejemplo piensan que la economía va a crecer más piensan que la presión cambiaria posiblemente baje que la inflación no sea tan alta en fin ahí disentimos ¿es basados en qué? ¿es basados en qué tienen este optimismo? no sé es lo que leo que opinan o que a veces informalmente comentan ven algunos números a veces es expresión de deseos pero sí creo que van a tratar de llegar creo de hecho si me preguntás a mí yo y esto lo digo sin tratar de ofenderlo pero yo creo que la aspiración más alta del presidente hoy es ser un expresidente o sea llegar y no es el primero porque no nos olvidemos que cuando el gobierno cambiamos había mucha gente que decía una aspiración es completar el mandato yo creo que hoy en la cabeza de muchos albertistas está la idea de completar el mandato ¿sí? de llegar en Argentina eso parecería ser una aspiración este razonable ¿y qué hay de entonces las famosas reformas estructurales que Argentina necesitaría o de los acuerdos mínimos digamos ahora viste que se habla mucho de los incentivos para hacer tal o cual cosa ¿qué incentivos tiene el oficialismo y en todo caso la oposición para lograr alguna suerte de acuerdo más allá de lo del fondo monetario? el incentivo del oficialismo es compartir los costos de una gestión que va a tener costos políticos que no va a ser buena ya no es buena pero hacia adelante te asocio a la pérdida sos mismo y de alguna manera digamos las cosas los ajustes las medidas impopulares bueno finalmente era lo que había que hacer fíjate la votaron todos el incentivo para la oposición es cero básicamente el incentivo para la oposición es hoy mostrar que no va a meter palos en la rueda que de hecho tampoco es que tiene que hacer mucho más que va a ir al congreso a debatir los temas que si las cosas son razonables va a acompañar pero la oposición no gobierna mucho menos en un gobierno presidencialista si tuviéramos un gobierno parlamentario podemos hablar de coaliciones uniones pero acá estamos hablando básicamente de un presidente y de un congreso donde se definen algunas cosas con debate el acuerdo por el fondo va a ir en un momento al congreso vos que te parece que debería ser juntos por el cambio que es la fuerza más sensata no pienso en lo de mi ley ni esper digo que debería ser para vos juntos por el cambio ahí la gran pregunta es si el acuerdo va a ir antes o después de acordar con el fondo yo si tuviera pero esa es una opinión personal si estuviera en la oposición pediría que el acuerdo fuera después de acordar con el fondo para saber exactamente lo que va a salir de esa negociación y después si esta propuesta que hace el gobierno es razonable y si el fondo no pide cosas exorbitantes que no creo que las pida porque el gobierno al fondo le interesa básicamente un acuerdo de dos años para renegociar con el próximo gobierno me parece que va a decir bueno ok va a apoyar va a apoyar una carta de intención ya negociada con el fondo entre el gobierno y el fondo además todos están de acuerdo en que hay que transitar estos dos años que son complejos la vida también es eso que pasa mientras vos vas empujando con la panza las crisis la tenés con lo de la panza pero porque es una frase fuerte es decir uno va viendo que el plan es vamos llegando vamos llegando el videojuego en Argentina es entregue el auto aunque sea con el auto alquilado con un litro de nafta tenés que llegar me parece que hay parte del gobierno que si ve que se vienen dos años complejos la oposición no se cansa de decirlo lo dijeron incluso después del domingo vamos a tener dos años que hay que acompañar esta transición me parece que hay como cierto grado de conciencia sobre la situación económica social que vive el país pero de la concientización a la acción hay un océano que es Argentina está muy mal los pobres crecen todos los sindicadores se empeoraron en el 73 había 4% de pobreza ahora hay 45 50 todo el mundo se rasga la vestidura pero después hay que decir bueno a ver que pones vos está bien pero ahí hay un punto que es importante destacar hay algunos puntos sobre los cuales hay consenso incluso con una parte del albertismo no diría el kirchnerismo sobre que reformas impulsar pero vos para impulsar una reforma que tenga algún impacto necesitas un mínimo de credibilidad de dos tipos credibilidad en la persona que lo impulsa en este caso el presidente o la coalición del gobierno y credibilidad en la continuidad de esas reformas entonces yo creo que el gobierno no está en condiciones de garantizar esa credibilidad o sea aún si hiciera las reformas no tendrían impacto inmediato entonces ¿qué opciones le quedan? vamos manejando el ánimo del domingo con cuidado con el receptismo solo llegar si es muy difícil imagínate que el gobierno planteara una reforma fiscal un acuerdo fiscal con las provincias que implicara una consolidación fiscal una racionalización de impuestos después de dos años de haber metido nuevos impuestos y elevado los viejos el impuesto a los envases de tres por ciento exacto entonces ahora imagínate que de pronto tiene una epifanía y viene y dice miren tenemos que hacer un acuerdo y el acuerdo solo puede ser en la dirección de consolidar y racionalizar el sistema tributario sería poco creíble después de todo esto la oposición seguramente dudaría de acompañar esto y aparte tendría mucha resistencia interna dentro de la coalición entonces ahora preguntarle al privado al empresario privado ¿vas a emplear más una vez que firmen esto? ¿vas a invertir más en la Argentina de privado? te voy a decir mira es muy probable que no suceda nada bueno comprometelo a una baja de impuestos contra contratación ¿no hay una posibilidad de hacer eso? sí atalo un acuerdo pero la contratación tiene un horizonte más largo a mí me bajan el impuesto y me lo suben al día siguiente está bien bien y cómo digamos está bien tengo una idea resucitar a Mandela nacionalizar lo argentino y solo ¿cómo se hace sin resucitar a Mandela y nacionalizarlo? entonces es domingo todos tenemos el ánimo de domingo mañana es feriado por suerte eso lo baja un poco ¿vos crees que tenés una noticia buena? sí claro vos te fuiste contratado para una noticia buena antes que... no bueno yo creo que de manera realista el gobierno lo mejor que puede hacer es guardar la nafta dentro del tanque o sea tratar de no dármelo con un litro dármelo con cinco y ahí la oposición va a apoyar porque finalmente el auto lo va a tener que manejar dentro de unos años probablemente pero ahí tiene que estar de acuerdo el partido gobernante no estamos tan claros que estén de acuerdo exactamente vos no podés ponerte a negociar con un presidente que no hizo previamente la negociación interna en el interior de su coalición entonces pronto parte del gobierno va a terminar atacando a la oposición por izquierda porque hizo un ajuste con el gobierno de la poesía si es que esto es poesía te llevo a la prosa la prosa para nosotros es dólar precios todo lo que los economistas aman contar en los programas de televisión y cuando van a los cumpleaños y a los ágapes les pregunta a la gente copa en mano ¿cuánta más inflación podría dar esta emisión que sabemos hubo en los últimos meses? lo que pasa es que nunca lo vas a saber podría dar podría dar entre 5 y 10% más pero la inflación que tenés ahora hereda una emisión mucho más fuerte del año pasado a raíz de la crisis quiero decir si vos ahora estás viendo el impacto de la emisión del año pasado que financió el apoyo fiscal de un gobierno que no tiene otros recursos tiene muy pocos recursos cuando esa emisión con el efecto de esa emisión desaparezca la inflación debería caer con esta nueva emisión la vas a volver a subir por eso te digo que no la vas a ver tan claramente ¿me explico? y hablamos de este efecto psicológico que vos tú pasaste por la facultad de psicología y alguien digamos todos sabemos que hay como un acostumbramiento fuimos criados con la inflación salvo digamos el 1 a 1 y lo efímero la inflación vivió con nosotros como aquel que vive en Gran Bretaña la niebla y la lluvia es decir desde que digamos ¿cómo juega este factor del acostumbramiento en contra como incentivo como el incentivo que no hay para bajar la inflación no hay una demanda número uno hay no perder poder adquisitivo pero la inflación hay un acostumbramiento malo a ese fenómeno yo creo que hay acostumbramiento pero creo que la gente sistemáticamente pone a la inflación entre los primeros lugares de lo que le molesta de la situación económica o sea que en algún lado duele dolerá más a quienes no tienen ingresos indexados los que pierden de hecho este año hubo un ajuste fiscal básicamente porque la mitad de los ingresos están indexados entre ellas las jubilaciones y la inflación acelera y vos te quedás detrás entonces me parece que por ese lado tiene un impacto pero tiene un impacto adicional que hace muy difícil bajarla y es que vos terminás aceptando el último escalón como el punto de partida de la inflación a futuro eso es lo que descriptivamente sería la inflación inercial entonces suponete que vos la subís a 50 daros un ejemplo claro suponete que vos la subiste el año pasado de 30 largos hasta 50 y poco si a vos le preguntás a la gente a la cual va a ser la inflación del año que viene sin mirar los balances del banco central gente de la calle te va a decir 50 52 55 por ahí más pero el piso es 50 porque hay como una estéresis hay una memoria de la inflación pasada es como cuando imantás un imán y después lo desmagnetizás y queda no va al mismo lugar es como las baterías entonces tenés una historia de inflación cada vez que vos le ponés un empujón vuelve a niveles más altos y se siente cada vez más difícil bajarla o te lleva cada vez más tiempo bajarla en los niveles previos entonces el año que viene el gobierno quiere ajustar tarifas por el tema fiscal quiere reducir el déficit fiscal o quiere liberar el tipo de cambio porque ya no tiene más reservas para vender eso va a subir la inflación a 60 cuando termine ese shock no va a volver a 50 se va a quedar ahí dando vueltas alrededor de 60 esa inercia es parte de nuestro si querés aprendizaje bueno gracias por todas las hermosas noticias que hemos tenido gracias de verdad por tu claridad como siempre tú y tu maldita realidad y la maldita realidad de los economistas yo creo que vamos a estar mejor dentro de unos años pero no mañana pero no mañana está José María del Pino están eligiendo en Chile presidente nada menos adelante te escuchamos José María ahí está José María son siete los candidatos que se disputan en Chile en los comicios ustedes saben que está Gabriel Boric vamos a decirlo simplemente así de la izquierda y el ultraderechista Cast que parece estás olvidando estás olvidando de Meo que es como se le dice a Marco o Minami el amigo de Alberto el hombre que fue asesor en mucho tiempo de Alberto y el hombre que lo llevaba al grupo de Puebla al que no le va demasiado bien en las elecciones en Chile bien está José María del Pino che en un ratito está Miguel Ángel Pichetto ya está en el estudio en un ratito vamos a estar charlando con esta Miguel Ángel Pichetto José María del Pino te escuchamos que tal Diego muy buenas noches primer titular de esta noche parece que Chile cambió pero no cambió tanto lo que ha cambiado en Chile es que la gente que sigue pensando ideológicamente igual hay cerca de un 40% de votos de derecha hay cerca de un 40% de votos de izquierda lo que hizo fue dejar de confiar en aquellos que representaban sus ideas durante los últimos 30 años y eligió dentro de su mismo ideario a dos candidatos outsiders de esos sectores a José Antonio Kast del partido republicano un candidato que representa la derecha histórica chilena de los 80 conservadora en temas valóricos y ortodoxa liberal en temas económicos y a Gabriel Boric en el frente amplio que va aliado con el partido comunista en esta elección y que representan un programa más transformador y más progresista que la centro izquierda que representó aquella coalición de Bachelet que hoy llevaba de candidata Yanda Proboste y en este momento está en el cuarto lugar de las elecciones ese sería el primer titular Chile cambió pero no cambió tanto bien qué se espera qué números hay los números que tenemos por ahora son un 28% de los votos para José Antonio Kast un 24% de los votos para Gabriel Boric un sorprendente 13,5% de los votos para Franco Parisi un candidato outsider que no ha hecho campaña en Chile que vive en Estados Unidos y que ni siquiera hoy día vino a votar por él y luego en el cuarto y quinto lugar peleando voto a voto los dos candidatos de las coaliciones tradicionales de Chile Yanda Proboste de la democracia cristiana y Sebastián Sichel del oficialismo José María muchísimas gracias un abrazo que estén bien buenas tardes bien y ahora sí me comunico con un segundo móvil que tengo en este momento a ver si está en contacto con nosotros ¿qué está juega? ¿desde Córdoba está juega? ¿qué está Diego querido? acá desde la República Independiente de Córdoba está muy bien ¿qué cabrón que estás haciendo culiado? hoy 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 estuve viendo en el Instagram todos los vagos tomando fernelas pelopinchos yo acá dando entrevistas no no doy más tengo más horas al aire tengo más horas al aire que la chilindrina culiado voy a Buenos Aires vengo a Córdoba vuelvo a Buenos Aires Córdoba Buenos Aires Córdoba Mar del Plata estoy más cansado que el tatuador de Candetinelli te digo pero bueno y Córdoba se va a anexar alguna vez se va a dignar a ser parte de la Argentina como dijo Alberto mirá acá te digo después de las últimas elecciones no hay más cordobeses son todos minions todo amarillo esto tremendo si quedaban cinco los limpió Alberto con esas declaraciones pero así incluso me enteré que ahora Alberto lo llamó a Minami le dijo ganamos culiado no está ido está fuera de la realidad ¿quién te cree que sos Alberto? cabezón lengua larga farabú te me quedé trefe si hasta hace poco eras un panelista que andaba por todos los canales recorriendo los canales hablando mal de Cristina por favor te conocemos te conocemos si le dicta a toda la señora por teléfono que no se venga a ser el silvestre de Talón Talón que otra cosa está muy bien bueno juez algo más pues vamos a agregamos algo más al changuito o pagamos acá nomás este verano hago temporada en Carlos Paz lo espero vos sabés que yo Diego soy como la revista Hortensia un invento cordobés para divertir a los porteños así que vénganse nomás Luis juez muchas gracias abrazo culiado bueno vamos a recibir a Miguel Ángel Pichetto ¿cómo le va? ¿cómo están? bien te quiero recibir con una información que nos va a compartir Osvaldo situación confusa está ocurriendo en estos momentos en la toma del ternero en la cuesta del ternero ahí a 40 kilómetros del Bolsón hubo un enfrentamiento durante la tarde hay un herido de bala en la ocupación Mapuche hay una información que acaba de dar la policía de Río Negro que no realizó ningún tipo de intervención en cuesta del ternero según acaban de avisar ¿qué es lo que ha pasado? un muchacho ha sido herido ahí en la toma adentro del terreno usurpado fue llevado hasta el hospital del Bolsón en estos momentos más de 100 personas están frente al hospital del Bolsón hay también disturbios tanto en Villa Mascardi como cerca de Bariloche porque la gente está protestando pero queda claro que la policía no tuvo nada que ver en el marco de un hecho delictivo ocurrido en cuesta del ternero según informa el gobierno de Río Negro informa que desde la policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tengan que ver con esa situación ahí en la cuesta del ternero recordemos la toma ya lleva unos cuantos meses en esa zona de un emprendimiento forestal habían sido retirados había enfrentamientos con la policía pero no fue este el caso dos personas habrían entrado según lo que se sabe armados el calibre de la bala que hirió a este muchacho no es del calibre que usa la policía este muchacho fue llevado al hospital del Bolsón y en estos momentos hay una situación de mucha mucha confusión bien Miguel Ángel Pichetto ¿cambió en algo la posición del gobierno con respecto a todo esto? este tema le ha hecho perder las elecciones desde Neuquén hasta Santa Cruz este tema irradia irradia negativamente la inacción la inactividad la despreocupación del gobierno y empieza a preocupar a toda la ciudadanía de Neuquén de Río Negro de Chubut y también impacta en Santa Cruz la única provincia que el gobierno el oficialismo ganó es la provincia de Tierra del Fuego aliado con el gobernador Meleza que es el jefe de un partido provincial el resto estos temas están golpeando fuertemente la credibilidad del gobierno la indiferencia la afectación de la propiedad privada la lesión enorme a la seguridad actos insurreccionales algunos de características terroristas sabotajes incendios esto está ocurriendo está en desarrollo y además en crecimiento porque del lado de la Araucanía Chile puso el ejército y declaró la zona de sección lo que significa que puede haber presión a esos grupos violentos del lado de Chile para que pasen al lado argentino de hecho algunos ya están pasando el otro día la Gendarmería Nacional detuvo a dos a personas armadas generosamente la Gendarmería lo devolvió a Chile pero este es un escenario de alta complejidad ahora el gobierno nacional dice que no es terrorismo lo dijo Aníbal Fernández le pregunto a usted las figuras las figuras ilícitas son una concatenación de hechos de características foquistas insurreccionales acciones que son reivindicadas además con proclamas de manera directa para poner un ejemplo el incendio del edificio de Vialidad Nacional fue reivindicado con una proclama que dijo este es un acto militar en el camino de construcción del Estado Autónomo Mapuche no solamente no es una mera reivindicación de tierras originarias sino que es el primer factor separatista que aparece en la Argentina ustedes dirán este tipo exagera puede ser pero las expresiones los discursos las proclamas el manual de ejercicio operativo que está tomado de la FAR colombiana con vinculaciones también del grupo que los apoya jurídicamente digamos son los muchachos de la década del 70 están canalizando así su energía ahora con Cirilo perdía la cabeza con la gremial de abogados montoneros que también tienen vinculaciones con senderos fueron visitaron a la mujer de Abigail Guzmán que está presa en una cárcel de manera perpetua en una cárcel de máxima seguridad Abigail Guzmán era el jefe del sendero luminoso que murió hace muy poco tiempo lo que digo es esto está en un escenario de desarrollo complejo y avanzando indudablemente hacia rumbos desconocidos incluso en la historia argentina porque desde la estructuración del sistema digamos territorial en la Argentina después de la presencia de Roca en la Patagonia nunca se puso en discusión salvo la cuestión Malvinas la soberanía territorial en la Argentina de hecho hay un doble discurso un discurso distinto de la nación y de las provincias porque Magdalena Odarda que es la titular del Instituto de Pueblos Indígenas NAE dice solicitamos al juzgado de la fiscalía el urgente esclarecimiento de los hechos y la individualización inmediata de los responsables pedimos justicia y verdad para el pueblo indígena pueblos originarios cuando digamos apenas ocurrido el hecho se intentó decir y de hecho lo dijeron la gente de Quemquentreu que había sido la policía quien había herido al muchacho que estaba en la toma después claramente la policía de Río Negro no ha sido de manera muy razonable y moderada y lógicamente que estos grupos necesitan siempre una víctima en su momento lo tuvieron con Maldonado que era una falsa víctima un muchacho que lamentablemente se había ahogado en un río de montaña que siempre tiene pozos y no sabía nadar pero bueno lo construyeron como el desaparecido de la dictadura de Macri esta es una construcción hay un relato Magdalena de verdad es una operativa digamos de las acciones de estos pseudo mapuches y de esta estructura guevarista funcionando en toda la región de la cordillera de hecho de hecho las tomas de Cuyamén de Mascardi y esta de Cuesta del Ternero son de la familia Jones de la familia Jones todas las familias Wallace Jones que en realidad es un descendente la hermana está también allí en los tres casos hubo fallecidos Miguel Ángel quiero transportarte hacia la última semana hace siete días el gobierno perdía las elecciones prácticamente en todos lados achicó la diferencia en la provincia de Buenos Aires a menos uno y medio lo celebró medio como un triunfo en función de la expectativa e hizo un acto el miércoles del día de la militancia donde estuvo Alberto Fernández los movimientos sociales la CGT más tarde llegó la cámpora nunca llegó yo no entiendo cómo se analiza la política a ver nunca llegó no quisieron llegar se quedaron en la 9 de julio cerca del obelisco a ver hicieron un acting ¿qué quiere decir? que no compartían en primero y principal ese acto que no estaban de acuerdo con los lineamientos del acto el acto se empezó a construir esto es información y análisis político amigo yo sé que el domingo es la tarde del buenismo siempre pero digamos hagamos ¿por qué? a ustedes les interesa dar buenas noticias el buenismo es el lado estúpido del populismo digamos en la construcción de la política es una categoría la más estúpida de todas pero después una tarde cuando tengamos ganas ¿pero para quién es buenista? hay muchos acá hay muchos hay formas de pensar la argentina digamos el buenismo es una categoría de la política digamos hacer emisión monetaria y darle a la maquinita y nunca ordenar los recursos bueno es una forma de buenismo porque siempre hay que seguir respondiendo a las demandas de los movimientos sociales entonces bajado al miércoles y la posición de la cámpora en el acto lo que quiero decir es que este acto fue preparado con una semana 10 días de anticipación ¿por quién? por la CGT que está al lado del presidente lógicamente que la CGT necesita el apoyo del gobierno porque tienen las obras sociales una cuestión muy sensible y por los movimientos sociales Grabois Navarro Habitat esos también dependen del gobierno y requieren de recursos permanentes para sostener todo el esquema de planes y todo el desarrollo de la política de asistencialismo que lleva adelante este gobierno esos dos grupos armaron la celebración de la plaza en defensa del presidente precisamente digamos no venía de la oposición ninguna situación de riesgo a su continuidad institucional estaban previendo otra cosa otro escenario la Cámpora nunca quiso estar en el acto incluso hay otra imagen los gestos y las imágenes es muy interesante analizarlas en la política los silencios también hay otra imagen de un acto que se hace a posteriori de un discurso del presidente el día de las elecciones donde el dirigente principal de la Cámpora se queda con los brazos extendidos y no aplaude estoy hablando de Máximo Quiles nunca quisieron llegar porque no estaban de acuerdo con el acto y no estaban de acuerdo incluso con el contenido del discurso porque a ver fue un discurso incluso para el sector interno que tenía que ver con la Argentina ese discurso a ver decir vamos a hacer elecciones para que el último concejal y el presidente sean elegidos por el voto directo que yo sepa el sistema institucional argentino tiene primarias tiene primarias que son los mecanismos para elegir candidatos que las creó el kirchnerismo las inventó y que nunca las utilizó para la categoría de presidente sí claro en 2009 además lo dice un presidente que ni siquiera fue elegido por una paso que ni siquiera pudo anunciar que él era el candidato a presidente del espacio no quiero meter el dedo en la herida porque todos sabemos cómo fue elegido el presidente fue elegido mediante una decisión digamos casi pretoriana por un twitter de la vicepresidenta digamos lo que lo que sostengo es que además ese acto no significó nada para la sociedad argentina tampoco significa asumir el resultado lo primero que quiero decir es que ganamos en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires a pesar del esfuerzo importante que hicieron los intendentes que en la primera no se movieron en la primaria se quedaron más bien inquietos porque estaban estaban desconformes en la relación con Kicillof y también con un tema que los inquieta de cara a su futuro que es la no reelección y si ganaron ¿por qué no festejaron? no ganaron no ustedes 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 bueno yo creo que hubo un festejo en la ciudad yo para mi gusto limitado yo me imagino a Napoleón después de Austerlis se fue a festejar con Josefina en la Malmesone en París y estuvo 10 días de fiesta qué sé yo ¿y qué pasó acá? porque en Costa Salguero no parecía que hubieran ganado no creo que se tomó con mucha prudencia para ponerle un elemento de razonabilidad esperaban más números esperaban un mejor resultado el resultado fue un 47% en la ciudad bueno podría haber sido más Patricia Bullrich lo dijo esta semana que esperaban mejores números y uno siempre espera más en la vida siempre esperas más en el amor también qué sé yo pero para la política es lo que el resultado es lo que manda vos ganaste ganaste por un punto y medio en la fortaleza del gobierno ahí en el conurbano profundo en la tercera perdiste pero equilibraste con toda la provincia y ganaste por un punto y medio ganaste ganar es ganar y perder es perder salvo en el mundo del revés de la Argentina en donde hay construcciones y relatos que también algunos colegas tuyos de otros medios utilizan para instalar ¿usted estuvo en el escenario en ese día que Osvaldo ahí le pregunta si festejaron o estuvo en el escenario yo estaba cerca no subí al escenario ¿por qué no subí al escenario? aparentemente era un acto de la ciudad creo que fue un error porque ese acto debería haber sido un acto nacional con un mensaje nacional y federal porque estaba Macri no en la primera fila pero estaba Macri cada uno festeja como puede y quiere qué sé yo yo estaba con el gobernador Valdés estaba también el gobernador Cornejo y estaba Mario Negri ¿y por qué no estuvieron en el escenario los cuatro nombres de peso? porque determinaron que era de la ciudad te vuelvo a repetir esto es público también salió publicado no llegaron nosotros llegamos alguien dijo no bueno esto es de la ciudad yo no voy donde no me invitan es interesante lo que está diciendo Pichetto acá porque venimos de hablar de que la cámpora no fue a lo de Alberto Fernández no fue a la plaza y acá hubo evidentemente una planificación algún error hubo una planificación para celebrar el acto de la ciudad de Buenos Aires porque en La Plata estaba Santilli con Manes pasa que viendo los dos bunkers uno festejaba y el otro no y parecía que festejaban los que perdieron hubo festejo hubo mensajes que yo le hubiera dado quizás una mayor trascendencia desde el punto de vista de un mensaje nacional acá empieza el primer paso de una expectativa de cambio en la Argentina digamos como reflexión así sintéticamente un mensaje a todos porque ese muchacho que imitaron recién que Tarik imitó ganó contundentemente en Córdoba y Caronía Nozada ganó de manera demoledora en Santa Fe y hubo un gran triunfo en Entre Ríos yo tuve con Rogelio Frigerio en el acto de cierre en Concordia hacía 50 años que no ganaba no ganaba otro partido que no fuera el peronismo en el municipio de Concordia Rogelio ganó contundentemente hizo una elección impresionante en todos los pueblos de la provincia se hizo una gran elección en Tucumán ahora fue la compañía Germán Alfaro intendente de la ciudad estuvimos a un punto y medio del jefe de gabinete de ministros y del gobernador a cargo con todo el aparato del gobierno nacional y provincial a un punto y medio en Tucumán en San Juan el legislador de Orrego con su candidata estuvo a un punto y medio hicimos una elección impresionante vos hubieras festejado más pero pero bueno cada uno es como es yo tampoco tengo reproches lo que digo es que no se puede vender gato por liebre en la política cuánto dura la mentira cuánto dura el relato de que se construye de que ganaron pero perdieron ganando la discusión no se puede centrar ahora volvemos a Junto por el Cambio permítame que Almafuerte ya lo había hecho mucho mejor la descripción es quiero volver un poco al oficialismo después volvemos a Junto por el Cambio el oficial ¿cómo imaginas la relación con Cristina de Alberto a quienes dicen que Alberto se siente más estabilizado después de las elecciones con ese número que no fue en la expectativa que podía ser bastante malo la expectativa era que les iba muy mal en provincia y eso los ponía en un temblar del alto ¿y construyó esa expectativa? ellos mismos los números ¿algún encuestador construyó esa expectativa? lo que yo te digo conociendo a la provincia de Buenos Aires como la conozco y habiendo acompañado también a Santilli en numerosas actividades dentro de la provincia indudablemente estábamos frente a un escenario muy complejo yo no tengo duda que fue un mérito porque además los intendentes los muchachos saben saben cómo mover su aparato su estructura política entonces el triunfo en provincia de Buenos Aires fue un hecho realmente altamente significativo sumado a todas las demás provincias donde ganamos y en donde hay un diferencial de casi 8 puntos entonces ¿de qué estamos hablando? a ver a mí ¿sabes lo que pasa? hay algo que no me no me cierra en el proceso de análisis político ¿cómo pueden poner en duda o cómo pueden decir que ganaron perdiendo o perdieron pero ganaron a ver que puedan plantearse la opción de dar pelea en el 23 y que no están vencidos y que sacaron el 33-4 de porcentual y que lógicamente vamos a tener que cohesionar la coalición trabajar seriamente hacer un programa de gobierno y elegir los candidatos mediante el mecanismo de las primarias en el 23 para que sea precisamente la primaria fue un buen método para la oposición bien eso va a ocurrir ¿vos formarías parte de una fórmula con Patricia Bullrich? yo no voy a hacer nombres porque eso es una tontería yo lo que te digo es que estoy trabajando en la consolidación de un espacio donde hay muchos hombres y mujeres que vienen decepcionados desde el peronismo que votaron por Fernández que creen en una visión más republicana mucha gente que está en el centro derecha también muchos liberales que creen en la propuesta de una opción para trabajar y para competir en el proceso de la primaria y me parece que con eso también hago un aporte a la consolidación de la coalición si no, no, no ahora ¿cómo sigue? porque vamos a ver lo que diga el gobierno para mí es una construcción que hicieron el domingo a la noche y se les ocurrió eso y fueron para ahí pero uno se tiene que correr y decir los números son los números los decía antes Osvaldo los dice recién usted bueno, es lo que digo yo los números son los números 40 a 38 40 a 32 la victoria nacional 42 a 33 a 4 8 puntos y pico 8 puntos 38 vamos a ver el definitivo pero anda por favor 8 a 38 es lo que digo ahora lo que digo es ¿cómo se van a plantar ustedes para que las internas no se lo lleven por delante? digo hay una discusión hoy que es y le explicamos a la gente la mesa de conducción y algunos dicen ¿por qué tal está y tal no está? ¿por qué no se arma una mesa? porque esa mesa es la que va a construir ustedes son una opción no, pero digo hay discusiones ¿podés explicar Pablo qué es la mesa y quiénes la integran para tener claro la mesa están los presidentes de las fuerzas pero también está por ejemplo están los presidentes de los bloques los presidentes de los bloques los presidentes de los bloques legislativos está también Mauricio Macri en su calidad de expresidente están los que gobiernan Larreta, Morales Cornejo, Suárez pero está Vidal que algunos dicen ¿por qué está Vidal? digo en representación de quién ahí empiezan discusiones que tienen que ver con lo político era la candidata principal en la Ciudad de Buenos Aires bueno digo ahora tienen que redefinir esa mesa ¿cómo redefinen una mesa que los lleve a la intención de ustedes de ganar el próximo turno presidencial? y lógicamente que también tiene que haber un debate en donde la coalición tiene que contener las visiones más socialdemócratas del radicalismo y también de la coalición cívica y las visiones más liberales que eran la simiente del PRO y que en esta última elección aumentaron el caudal digamos por afuera del PRO como en el caso de Mille y de Esper entonces hay que tener la inteligencia la comprensión y hay que consolidar un liderazgo que pueda unificar esas vertientes para construir una mayoría importante para ganar la elección y también para gobernar incluirías a Esper a Mille ahí por supuesto yo no hago nombres yo lo que digo es que los sectores liberales los sectores que eran originariamente PRO encontraron un cauce en expresiones y candidatos yo no desprecio a nadie ni digo nada yo soy de los que cree que en política siempre es mejor sumar que restar bien puede ser que los radicales digan si Mille hace Puchinbol con la cara de Alfonsín yo conmigo no Diego te pido que me entiendas estoy diciendo yo estoy de acuerdo con vos los sectores liberales que fueron el nacimiento y el origen del PRO muchos dispersaron su voto en opciones esa es la primera tarea que tiene que construir la coalición recuperarlos en un proceso de digamos de seducción con ideas con propuestas con un plan de gobierno con una visión económica capitalista en contra de la ideología del pobrismo capitalista digamos fíjate lo que van a hacer ahora la primera medida que el gobierno mandó al congreso es la ley de envases 3% es para financiar a los cartoneros de Grabois te gusta esa te podés poner el nombre de la ley también si querés ley Grabois bien eso es algo de lo que se viene hablando no no puede crecer se trató en comisión bueno puede salir esa ley salió la ley del impuesto a la riqueza una ley tan absurda y clasista como esta eso es un eso es un fondo muy voluminoso es incrementar un litro de leche que viene en caja el envase va a pagar 3% más la persona que compra un litro de leche un sector humilde que compra un litro de leche paga el 3% más para ir a formar un fondo que lo va a administrar el ministro de medio ambiente Cabandi para ayudar a mejorar el reciclado el reciclado y la vida de los recicladores está todo bien este es el buenismo este es el buenismo o sea el título que nos das es que la ley de envases es la ley Grabois es así ya lo podemos la ley de envases es la ley Grabois ya lo podemos titular así un destino concreto no es que se me ocurrió en una noche de calor digamos no tiene el destino de ir a mejorar dice en los fundamentos la vida de los recicladores y de gente humilde que trabaja con eso y que me parece que hay que buscar otra salida no seguir incrementando impuestos esa ley podría salir después del 10 de diciembre yo creo que no porque el compromiso de Junto por el Cambio lo que nos cohesionó lo que además fue la bandera que tuvimos era no votar nuevos impuestos ni más impuestos porque la Argentina está insostenible porque el que produce el que trabaja el que la pyme no aguanta más esto es un modelo espoliador no hay ninguna posibilidad de salir y de generar empleo además no tenés opción para generar empleo con la carga impositiva que tiene la Argentina fenomenal y con un modelo laboral vetusto para decirlo Pichito lo llevo a otro escenario nueva conformación del Congreso si el presidente Alberto Fernández insiste con Daniel Rafecas para que sea el próximo procurador general de la nación jefe de los fiscales para ponerlo en palabras más sencillas la oposición en este escenario de cara al 2023 con posibilidades de volver a la Casa Rosada ¿van a acompañarlo? yo no podría si yo fuera senador te diría mi opinión ¿y si fuera senador usted? no, no soy senador siempre di la cara cuando era senador y opinaba de los temas creo que es un tema específico del Senado no tengo una mirada crítica sobre la figura del juez Rafecas me parece un hombre razonable pero eso lo tiene que decidir el Senado que es la atribución precisa que tiene porque no solamente está Rafecas fíjate que ya hay una vacante en la corte y hay 12 cargos vacantes en Comodoro Pi en total sí, pero eso se elige en el Consejo de la Magistratura sí, pero después también hay un acuerdo político ahí también es cierto pero me estoy refiriendo al Senado en donde tanto para designar el futuro juez o jueza probablemente sea una mujer porque ha renunciado Elena Hayton de Nolasco se requieren dos tercios y para elegir el Procurador también se requieren dos tercios con lo cual tiene que haber un consenso y un acuerdo político en el Senado que permita cubrir la vacante de la corte y cubrir la vacante del Procurador ¿por qué cree que volviendo a un tema anterior de análisis político ¿por qué cree que los liberales no votaron al Pro? un sector ese sector un porcentaje importante en la ciudad bueno Miley apareció en la ciudad como una figura disruptiva interesante especialmente para los jóvenes lo veo de esa manera solo por la figura disruptiva de Miley bueno es un dato están ganando fíjate que analizá el proceso chileno están ganando por afuera de los de los sistemas de la concertación que gobernaron Chile durante 25 años desde la democracia están ganando desde la derecha y desde la izquierda están ganando albalotas el amigo del presidente sacó 7 puntos bien yo quiero ir a un punto y es después del resultado del domingo no todos pero un sector empieza a hablar de el ocaso del kirchnerismo del poder de Cristina cosas que uno viene escuchando hace mucho tiempo otros le dan impulso a esa hipótesis ¿cuál es tu mirada sobre el poder de Cristina frente a los gobernadores peronistas frente a los ahora van a ver como los gobernadores como la CGT como se le van a plantar a Cristina no, no la subestimo fíjate que está hasta en los pequeños detalles hasta en la designación del abogado del chico que fue Dalbón asesinado por los policías bien ¿qué quiere decir que está en los detalles? no hay que subestimar cómo funciona su su pensamiento su visión estratégica lo que digo es que hay un ciclo que se termina hay una manera de gobernar la Argentina sobre la base de planes plancitos aguache ese modelo está terminado si el quinarismo expresa eso de cara al futuro está derrotado si tiene una visión capitalista constructiva acuerda con el fondo ordena la economía bueno tiene posibilidad de dar la pelea ¿puede ocurrir esta opción B que vos decís? por ahora no la veo porque ellos puede girar pragmáticamente el kirchnerismo vos lo conocés creo que ellos tienen una estructura dura de centro izquierda izquierda dura también adentro mundo de la cultura una visión digamos por izquierda de la Argentina que quizás les impida la salida racional que la Argentina necesita vos estuviste recién con Geyati yo los alcancé a escuchar también bueno ojalá ocurra lo mejor para el país que presenten un plan una propuesta de acuerdo con el fondo una propuesta de orden fiscal de no seguir aumentando impuestos hoy había un comentario que están pensando en aumentar retenciones para los sectores productivos porque no quieren ordenar la cuestión fiscal lo dijo Feletti bueno claro pero eso o sea vos no contemplás otra tragedia eso es digamos no se puede exportar porque aumenta la mesa a los argentinos todas estas pavadas que formaron parte de la visión prosoviética de Kicillof bien y los gobernadores podrían decir bueno es hasta acá tenemos que girar y está en juego nuestra supervivencia nuestras provincias mi posición de poder en la provincia yo no acompaño más si este es el plan de Cristina esto es una ilusión o puede ocurrir bueno han tenido resultados adversos incluso los que ganaron ganaron por muy poco diferencial eso es un elemento para tener en cuenta en función de la toma de decisiones a futuro porque dentro de dos años van a tener que defender sus gobiernos y sus territorios en la medida que puedan hacerlo ¿no? con eventuales reelecciones todavía eso no ha ocurrido todavía hoy siguen mirando la bandera digamos puede ocurrir sí porque nadie se queda en un proyecto perdedor hasta hay una cuestión de de autodefensa en términos de la toma de decisiones que puedan tomar lo que me parece que tiene que haber acá hubo una elección y hubo un mensaje de la ciudadanía porque esto también de analizar solamente que hubo un triunfo o una derrota es muy limitado acá hubo un mensaje de los ciudadanos que les dijo muchachos por el lado del plan no va más rezando no va más la propiedad es un derecho importante no secundario cuiden de que los mapuches no tomen la Patagonia vamos a salir por el lado del trabajo vos ibas abajo a los barrios populares del conurbano y la gente te decía mirá este plan ¿sabe cuánto me dura? cinco días consigan trabajo viejo entonces la salida por el lado del trabajo incentivar el trabajo la producción volver a recuperar la pyme modernizar las normas un acuerdo político superior entre sindicatos empresarios se termina la doble indemnización que es una gran estupidez porque nadie toma a nadie en el mundo del trabajo entonces vos tenés que hacer ahora están por armar algo viejo viejísimo que es el consejo económico social vos tenés que sentarte en una mesa indudablemente ahora esos nombres son musolinianos son de la década del 50 consejo económico social corporativo pasa que falta que pasen los camisas negras desfilando por la avenida de mayo a ver es viejo vos tenés que tener algo en la cabeza una visión más moderna de la sociedad hay que hacer acuerdos tenés que sentarte con los sindicatos si hay que sentarse con ellos son importantes en la vida democrática hay que acordar porque a ellos también le va mal si no se toma empleo a ellos también le va muy mal Miguel Ángel Pichetto muchas gracias gracias a ustedes vamos a hacer una no hubo imitación lo invitaron al juez está pidiendo le gustó le gustó la próxima va a hacer la invitación bueno muy bien vamos a hacer la primera tanda dale bueno muchachos un gusto bueno muy bien Cristina dólar futuro acompáñenme con los deditos sobreseída memorándum con Irán sobreseída ahora pide ser sobreseída en los sauces y o tesur causas hipersensibles porque allí están sus hijos Lucía Salinas en estas dos causas que se tendrían que juzgar juntas porque la justicia dijo que la maniobra fue básicamente la misma Diego utilizaron dos empresas familiares los sauces inmobiliaria o tesur hotelera para maniobras de lavado dinero que dijo la justicia durante la instrucción es decir cuando se resolvió mandar la causa a juicio oral que esas empresas nunca tuvieron fines comerciales sino que solo se montaron como una pantalla para realizar maniobras de lavado de dinero la vicepresidenta unos días antes de las elecciones le pidió al tribunal que tiene que hacer el juicio que la sobresea sin hacer el juicio ¿con qué argumento pedís eso? plantearon que había inexistencia del delito que como todos los contratos entre sus inquilinos que sus inquilinos eran Lázaro Báez y Cristóbal López todo estaba bancarizado y había contrato firmado entonces eso no podía representar una maniobra de lavado de dinero el tribunal le pidió la opinión al fiscal Diego Velasco que dijo que la mejor instancia para determinar si estas personas Cristina Fernández de Kirchner Máximo Kirchner Florencia Kirchner Lázaro Báez también Cristóbal López entre otros acusados eran inocentes o fueron culpables de estas maniobras es un juicio oral que la mejor instancia para dirimirlo es esa y que el caso tiene que llevar su curso normal hay dos cosas Diego que el fiscal dijo de manera muy clara un tribunal oral no puede perder su naturaleza es decir un tribunal oral está para realizar el juicio y no puede decidir sin realizar ese juicio si la persona es culpable inocente vamos a ver qué dice el fiscal el fiscal recordó al menos cuatro instancias que corroboran las maniobras de lavado de dinero cómo ocurrió esto cómo se blanqueó dinero en estas dos causas mira este primer punto lo primero que recordó es que Lázaro Báez recibía obra pública con sobreprecios esta palabra es determinante sobreprecios porque es un excedente dentro de los contratos que estaban presupuestados que lo que dice el fiscal esta es la plata parte de ese dinero es lo que se buscó volcar a las maniobras de dinero ¿cómo se sabe qué es un precio y qué es un sobreprecio? porque se fueron modificando los valores originales a los cuales se licitó la obra y se otorgó y con los retrasos año tras año esas obras sin concluirse lo que pasó es que los valores fueron modificándose ¿qué dice Cristina Fernández de Kirchner? eso es normal por la inflación por el ajuste lo que la justicia dice no acá había ya un valor inicial inflado y solo se buscó ir incrementando su costo para que Lázaro Báez tenga ese remanente que era un sobreprecio ¿qué hacía con ese dinero? bien dos paso número dos simulaban contratos de alquileres en los hoteles de la expresidenta y en la inmobiliaria esto es lo que yo te decía al principio la justicia le dijo a la vicepresidenta sus empresas familiares que ni siquiera tienen sede física nunca buscaron ser viables comercialmente solo ser una pantalla para hacer eso simular contratos de alquileres otro punto en estas maniobras que resaltó el fiscal Diego Velasco lo que dijo es que se depositaron cheques de esos pagos ilegales esto es lo que dice la defensa de Cristina Kirchner es que está todo bancarizado se puede hacer la trazabilidad el fiscal dijo no, no hay un montón de cheques que no condicen con las facturas y hay facturas que se utilizaron para pagar más de un cheque así que no está tan claro esa trazabilidad de todos modos se centró en ese punto se firmaron una cantidad de cheques para justificar esos fondos ilegales y en total se analizaron cheques por 88 millones de pesos pero acá te doy otro dato cuando se firma ese dictamen que la envía a juicio oral a Cristina Kirchner lo que se dice que esos 28 cheques que representan este dinero eran una mínima porción de todo el dinero que movieron lo que recordó el fiscal es que hay una maniobra de lavado de dinero que está ordenada que está especificada y que esto se tiene que discutir en el juicio oral que Cristina Fernández de Kirchner con sus dos hijos tienen que defenderse en un debate oral y público Lucía muchas gracias vamos a hacer la última tanda de Kirchner